bueno creo que ya está la comida ya está petro calidad vamos después ya están los platos aquí la verdad que bueno cuando no tenía plato porque dice que se lo llevó a la vez pasada trajeron como está caliente como le hacemos no hay camisas puesto un palo un palito como no había con qué sacarlo entonces aquel se quitó dice la camisa trajeron limón yo creo que el juego ahora camisa pero piores que la red con unas cosas de baño no puedo en papel no hay alguno búscalo usted tranquila yo nervioso vaya vez usted usted de azul y él a su lado dice quiere decir ahí porque le dijo usted tranquila yo nervioso este ya es palabra que palabra se puede quemar bueno así es como compartimos en este momento la verdad pues para que las personas que nos ven pues sandra aquí pues te sandra la verdad ha comido no ha comido porque habla lo que la neta no ha comido no no bueno no ha comido desde cuando no ha comido 4 o sea que ahorita no lo están ayudando a ella no no ha tenido ni una vida no y otra cosa que el pelón no no le deja para la comida ahora bueno dice que el pelón no le deja para la comida bueno dice que el día a día le da pero cuando se acabe la cosecha de mango que cuando se acaben los mangos ya no va a tener nada dice que el pepitero hermano sacamos de adentro sacamos no digas porque la basura venía las cosas ahora que para adentro ah pero de ahí lo sacamos de otro con mingo mira ahora llega mingo minga vayas que mingo está trabajando ahí si no quieren botar una bolsa donde iban a echar la turquilla hermano es que manuel no se llena con unas 4 tortillas ah de veras es que este es que solo golosina come a veces se va a comer la comida porque es solo golosina no es cierto se da harta ese chola a comer si comer así dicen aquí oye pues solo golosina come le damos comida y lo deja ahí este día del cumpleaños antes la Kelly no se comió la comida ahí la dejó si me las comió si como a veces bueno el que está acostumbrado a comer solo golosina a vos ya no como que la comida no le gusta a cambio la golosina así le canta vengo bueno cuantos platos va sacando ya Petro cuantos somos pues somos 4, 5, 6 con la patoguita mira vos cabal va a salir el caldo mira ni más ni menos cabalito pues está bien porque si no a veces se pierde también a veces sobra ya vos y si pero dice que la otra venezolana se va a comer donde quieras donde vos quieras comer aquí come donde vos quieras vamos a comer claro que en un restaurante está un pues si él quiere que le va a traer una mesa ya mero me decía anda a traer la mesa y las sillas a tu casa a la verdad ni que huele a tu hijo bueno tal vez es hijo tu porque es algo colocho no son algo pelo quebrado man quebrado man jajaja con las andas si se miran igual pelo que pucho yo que este Manuel le llame de las andas y huele y huele pero no se pegaban no son high school como es jajaja 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 que dice domingo? el tele no sirve y es tuyo eso el domingo es el mejor de ajajaja no le dije yo le mando un soco abajo con ustedes bien y ya está pero tiene la hermosa ave bueno el pastorita tiene hambre mucho desde cuatro días no ha comido y huele la chintola y no le da ni sopa a usted para mediodía no tengo pie pastorita mire yo que si está comiendo ella mira y pide bueno mancholo ahí déjamelo gracias y pide mira si la boca si 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 le hubiera hecho tortillita así bien así desposoladita si con un poquito de tortilla así desposoladita y se lo da va a ver que con unos dos tres porciones de servidorada que se coma se llena porque ellos no comen demasiado bueno así es que entonces para aquellas personas que nos ven hicimos la comida más mucha por la Sandra porque ella esta cava entonces y pelón ya tener cuatro días sin comer tortilla ya esta perro si vos solo mango solo mango come bueno esta bien porque el mango es llena también pero el mango agarra mucha meba también a los días no porque uno lo pela y lo lava y no pero la Sandra no lo lava porque no tiene agua ese es el problema que esta pasando aquí por el agua va bueno por una parte tiene razón va porque el agua es lo principal pero no hay pero pero yo estaba oyendo por ahí que pelón dice que ya ya no la va ya no la quiere a la Sandra que busque otro marido mismo ya le van a terminar la casa y hay agua y todo no se tendría que ir conmigo no no jajaja 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 mi papá sos vos quien me manda si es que yo sos tu papa bueno mira me gana los talones de mi papá lo que sobro es ponle mi agua vos esa la que usted quiera ajajaja ¿Y las millas vos, mingo? Aquí está, hasta allá la dejo, miren. En su nique. Gracias, mingo. Bueno, muchachos, gracias allá, don Cholo, por habernos invitado aquí a la comida. Pues sí, esto lo íbamos a hacer hasta allá abajo, pero dijimos mejor decidimos hacerlo acá, entonces para compartir con todos los que estamos aquí. Así es. Bueno, la Sandra dijo que ella iba a cocinar y a lo último a mí me dejaron bien trabado ahí. Es que como ella te miró que sos bueno para cocinar, dijo ella, ahí tengo dos. Es que la mera verdad que como la Sandra llegaba aquel día a tu casa y se bañaban ahí, parece, juntos. No, pero juntos fue ahí con Pelón, pues. Oye, Rodolfo, es alcalde. No te bañaba y no decía, decía, decía Pelón, yo me baño junto ahí donde Petro. Ah, va, está bien, porque no tienes agua. Le decía, bueno, entonces nos está haciendo agua. Y la Sandra también creo que se iba a bañar ahí también. Ahorita no te ha visitado, pues. No, ya no, porque ya no quieren, ya que... Ya no quieren ya que la grabemos. De veras, Sandra. ¿Quién dice? Dígala, ¿verdad? A ver, me dijo Pelón. Pelón, no yo. Vaya, ves. Pelón, Pelón dijo. Entonces, no. Es que Pelón dijo. No, no. No quiero que nadie me la esté grabando, y si me la van a grabar, me dijo, me la tienen que pagar 50 que sale por video. Por video. ¿Y así dijo? ¿De veras no? ¿De veras que así dijo? ¿Por qué te lo estoy diciendo aquí? Pero, ¿sabes? Porque yo no le voy a decir nada. ¿De veras? Lo que pasa es que Pelón quiere sus chelas. Quiere echar sus chelas en vez de tuyo. No. Porque vos te echas las chelas también, no digas que no. Tampoco se va a basar uno de las necesidades de las personas. ¿No te has echado las chelas alguna vez? De un parito. ¿Y vos vas a tomar? Dos más que me tomo y a ella no. ¿Y mingo? Pero, ¿sabes por qué yo me tomo dos cervezas? ¿Por qué? Cuando me agarra a veces un mayorín. Solo dos me tomo y... ¿Y se quita así? Sí, está. Ah, santo. ¿Está bueno? Venga, chuloco, ¿por qué vaya a comprar los tres caras allá arriba? ¿Y la pampina? Solo dos me tomo y a ella más ya no. No me gusta. ¿Por qué otro día se siente uno? ¿Y la sal la se ha tomado? ¿Ni una vez? A ver. Como miro yo que a veces tienen ice aquí y tal vez quien toma sabe. Ay, sabe. Y yo voy a tomar yo aquí. Ah, mingo, ¿qué viene a tomar aquí? Con pelotas. ¿Qué, muchachas? Yo, yo puedo hacer caldo de pescado, caldo de harina, y yo hago lo más fácil que hay también para hacer. Y sí quedó bueno, muchachas. ¿Quedó bueno o no quedó bueno, Sandra? Qué buena. Va. Talla, ya. Es bueno. Solo para que se den un quemón, va, y que uno de hombre también no... No falla. No se... No, o sea, pues, no se debe... Como quien dice, no estoy solo, vos. No se tiene que atender a la mujer. De veras. Así es. Porque si la mujer no puede... Y el hombre sí. Y el hombre sí puede, le tiene que enseñar. Si la mujer anda a ocupar las manos, y el hombre está bien. Sí, de veras, es cierto. Pues sí. Ambos se tiene que ayudar, no solo uno. Así es. Bueno, entonces... Pero mingo le ayuda bastante a las andas. Qué bueno, pues. ¿Y no es de chinesa la patocita, o? Ya no me la quiso ver. No me da. Mira, y qué hambre tiene, mirá. Cuerrecita la patocita tiene hambre mucho. Mira. Ah, sopa. Mira, esta tortilla quiere comer ya, mirá. Pero miren cómo lo está haciendo. No, es que ella quiere sopa. Es que despozole un poquito... Desecha a la tortilla en un plato. La verdad le dice así. La esposa le dice así. Y la gente va a juzgarme, estamos a ver. No. ¿A qué? ¿A mí? ¿Qué? Hay que echarle el caldito así en un plato y se le deshace bien su tortillita. Yo ni plato. La patocita de bebida se está aguantando. Pero ella ya come. Ya come, ya come. Bueno, por este día va a comer y hay mañana, a ver. ¿No viste que hoy como que era ardilla, estaba prendido en un mango? Sí. Y va a comer el mango así ya con casca. Bueno, entonces así es. Nosotros compartimos aquí lo poco que tenemos para... Y pues aquí con Petro, y Manuel, y Mingo, y yo también que voy a echarnos mi comida. Que ahí está preparada, mire nomás. Bueno, entonces un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. O donde quieran su casita. No me vayan a ahogar la patocita porque nos va a salir caro el caldo. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós, adiós.